Un trozo de cura sal y yo no Soy como los pájaros con los cristales No encuentro la salida ¿Dónde coño está la puerta? ¿En serio? Por favor no se lo digáis Toda la serie aquí Encerrado Lo estoy siguiendo Es para encontrarla Uy va digo Se la pasa Se la pasa Es que es un pollo mareado Es un pato mareado A ver, tengo tres camas ¿Quién tiene la última? Yo en mi tumba había Sea quien sea Sea quien sea El que se la haya jalado En mi tumba había ¡Caula puta muérdete! ¡Coño de la madre! ¡Qué gracia! ¡Cállate ya de una puta vez! ¡Hostia! ¡Largo! ¡Hijo de mi tierra! ¡Corred! ¡Josema! ¡Cerrando con vallas! Había carne en mi tumba Carne que podemos cocinar ¿Qué? Que había carne en mi tumba Carne que podemos cocinar Para sobrevivir Ya sabes eso ¿Pero qué tienes hambre? No porque estoy recién muerto Pero si tiene cierta importancia Recién muerto Porque he muerto hace nada ¿Cuántas veces me va a robar el inventario? Es que va a ser un no pagar Para empezar Para empezar La leyenda es cierta Ha empezado la serie y he muerto dos veces Soy el único que muere en esta serie En mis series de Minecraft Soy el único que muere Luego me dicen que soy malo Esas cosas Escúchame Da gracias Que no hay PvP Porque si no Minero te va a dar una vez No, no Si no Si hubiera PvP Tranquilo, Debi Se acerca la noche Pero ahora tenemos Ana, haz camas para todos Ya, ya Tengo Me falta una Josema Que le des mi cama Que yo había cogido una No, no me la has dado Ah, es verdad Toma Es que Es que A dormir Venga, a dormir todo el mundo ¿Cuatro? A verdad, somos cuatro Chicos Te estoy viendo trabajar Te he dicho que duermas Que a dormir Un panda nunca descansa Que te duermes No lo he pensado Ya, ¿verdad? Verás ¿Qué es? Tírame una cama al menos Yo que sé Echame toda la mierda Mierda ¿Qué has hecho? Sí, tú también Venga, únete a la fiesta Que somos pocos Hasta luego No Salta, salta 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 Voy saltando Sí Vámonos A dormir Aquí está la cama que falta Anda, mírala Anda, mira la mochila ¿Qué mochila? La del mod La cosa está La cosa está con forma de mochila Que te duermas Venga, duerme ya Es que me ha visto Y todo Me ha visto Es que te lo estabas ganando Madre mía, macho Yo no quiero dormir a la de Ángel No me deja porque hay monstruos al lado Pero si te casarás con él Calla Deja de shipear, mujer Ángel ¿Quieres un poco de booty forja? Me cago en la leche No, si es que en cuanto muera ese va a venir otro Si es que no va a poder Venga, a dormir rápido A dormir ya, ya, ya A mí sí Pues mírame, pongo más en medio Ya está Sí Cel, solo faltas tú Es que me lo imagino Me lo imagino Episodio de 20 minutos intentado dormir Se va a hacer de día, chaval ¿Eh? ¿Un mate? Que no me deja Que la pongas en medio Madre mía Corre Madre mía El concepto de gente viendo este vídeo Y diciendo Guau, me aburro Eso no lo entendéis A ver ¿Quién me ha quitado la cama? Cel ¿Yo? Sí, toma Bueno ¿Cuál es el plan del día de hoy? Pues Hacer un sitio Para El ayuntamiento De la ciudad Vale ¿Tiene que ser dentro de este recinto? No No Vale Bueno, pues Yo digo que la ciudad sea Esto Esta cuenca Esta cuenca que hay aquí ¿Sabes? Y el ayuntamiento este ¿Dónde está aquel árbol? Un poco subidito ¿Sabes? Aquí Si os digo Si os digo que Si os digo que Ha desaparecido todo lo que tenía Que no Que no Te lo he cogido yo Obviamente Te lo he cogido yo Has bajado Dame Dame una pala Toma 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 Solo te lo diré una vez ¿Te lo puedes craftear tú? Josema Josema Toma Esto también es tuyo Esto también es tuyo Ahí va Josema ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero que no apagues el fuego ¿Por qué? Josema Ya no sé ¿Tú has activado la bola de cristal? No Ahí va La tengo en el inventario ¿Me está diciendo que si no te la devuelvo Eres un ser asexuado Cuya identidad sexual no está definida? Correcto ¡Ostras! Voy a enterrarla muy lejos Josema Eres asexual Josema va a ser asexual toda la serie Eso es el lore Levi Dame Dame el ayuntamiento Levi ¿Dónde quieres el ayuntamiento más ojo? Bueno Townhall Toma No, vente conmigo Ah, vale ¿Dónde lo quieres? Josema Ahí está Josema buscando Buscando su identidad sexual Vámonos 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 Toma ¿Dónde quieres el ayuntamiento? Que ya lo he dicho Que me lo imagino aquí O sea, en plan aquí Y alrededor de las casas Como un pueblo De lo este Se llama Escorpión Se llama escorpión Y viene a atacarme Sí Y dan cosas Dan escamas Y las escamas te hacen para armaduras o espadas Yo me lo imagino aquí en plan Alrededor Hacemos las cosas de pueblo Y el ayuntamiento aquí Anda, era la vez ¿Verdad? Era así ¿Lo has puesto? Sí ¿Cómo? No, pero Pero más para allá No, la puerta está de este lado Más para acá Más para acá La puerta está allí No, pero más para acá Entonces Pon aquí Pon aquí Ahí va You have not permission To do this in this color Dale, por Dios Puedes darme permiso Para hacer cosas No, o sea Eso es porque ha puesto el ayuntamiento No, pero Aquí, 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 aquí Aquí, aquí Estoy yo ¿Pero qué dices? Que sí, justo aquí Ponlo justo aquí Vale Hay que asetarla en quitarlo Trust me, bro Ahí va Que aparece gente Sí, claro Aquí, aquí, aquí Justo donde estoy Aquí No se puede No se Aquí Fel, permisos Lo primero, por Dios Vale No, aquí el ayuntamiento no Esto es horrible ¿Cómo que no? No Pues sí El ayuntamiento De toda la vida de Dios Hasta en el punto más alto del pueblo De hecho, ahí está mal Cel, ahí, quítalo Está muy, está muy metido Tiene que estar Ahí arriba Sí, claro, ahí arriba Claro, para que te haga aquí cada vez Claro, tío Para que voy a Arriba la iglesia Levi, yo creo que tendría que estar Aquí Bueno, pues Yo creo que tendría que estar aquí Bueno, pues aquí Está cerca el punto de respawn Aquí, aquí, aquí Lo traemos aquí Más cerca está este de respawn Cel, quítalo Tráelo aquí Aquí, aquí, aquí Justo aquí Aquí, donde no Aquí, aquí, aquí Vamos a Para salir Todos a la vez Cel, cel, cel Cel, cel, cel Cel, cel Cel, cel Por Whatsapp Cel, cel, cel Por Twitter Cel, 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 cel ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí Dos días después Le llega una carta de correo Cel, cel, cel Aquí, aquí, aquí Ahí, ahí está bien Yo creo que ahí está bien ¿Josema, aquí te parece bien? Sí No Perfecto Ahí se queda Ahí sí Pero danos permiso ¿Me podéis dar permiso? ¿Tenéis permiso, no? No 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 puedo ni coger las semillas Tienes que ponernos como officer Bien Has fundado una colonia Ahí fa aún no es del verbo Ahí va Porque la has echado Ahí va Ahí va Me carga una valla Cel, me carga una valla Lo que no hay que dejar es huecos Exacto Que quería tapar esta mierda Vale Aquí van a aparecer bichos ¿Tenemos carbón? Sí, tengo carbón Para poner aquí un par de antorchicas Mira, mientras vosotros estáis aquí aplanando Yo creo que voy a cocinar un poco de carne O buscar comida Sí, toma, 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 toma Aquí tengo un montón de carne Toma, toma, Ana Venga Mujer, a cocinar Toma, toma, toma Bueno Minero, ya sabes ¡Mierda! Josema no es mujer No tiene identidad sexual No hasta que le devuelva su bola de cristal Cosa que... Dudo que vaya Si la hago Dudo que vaya a hacerlo ¿Verdad, Josema? Vale, ahora hay que hacer la casa de los constructores Que gustirrinin Ay, que gustirrinin Ay, que gustirrinin Daría yo Si viera sin ti Yeah, yeah, yeah Imagínate Sabéis de qué película es, ¿verdad? No No Madre mía Bueno Iba a decir del año Catapum Pero no, no es tan vieja Del 97 En el 97 En el 97, Cel, ya te estabas comiéndole un moco O sea Tenía 7 años yo Bueno, pues ya tenías para ver películas Ya estabas en el edad de tocarte ¿Qué dices? Josema Hola Josema Hola, animal ¿Qué animal? ¿A qué hora empezaste, loco? Mucho antes Yo qué sé, ni me acuerdo Mucho antes Mucho antes A ver Hay que hacer una puerta Con la madera negra Hay que hacer una puerta Una puerta Aquí hay madera negra ¿No? Levi, Levi, alo tú Eh, ¿dónde hay madera negra? Chicos Aquí, aquí Es esta, ¿no? Te iba a decir una cosa Muy fascista A ver, eh Aunque el canal es mío En esta serie el humor negro No se censura Vale Me parece bien Luego no lo podré monetizar Ya verás Pero ¿Dónde te voy a poner ¿Dónde te voy a poner la puerta de madera? ¿Aquí? No, no Traigla La traigo, la traigo No, no Eso Cuanto más lejos mejor Porque Es feísimo Y No pinta nada Es feísimo ¿Qué maca? ¿Conservas? Josema ¿Qué ha hecho aquí? ¿Conservas el palo dorado? Eh, sí Sí Sí, lo tengo yo Lo tenía Josema Pero ahora lo tengo yo Ese pequeño cabrón No para de matarme ¿Tienes planks? ¿Dónde estás? ¿Planks? Eh, tablas, sí Sí, sí, sí Tengo ¡No, no le mate! ¡No le mate! ¡No le mate! ¡No le mate! ¡Quieta! 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 Da igual Si va a entrar a por nosotros ¡Mátalo! 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 Sí, sí Eso te iba a decir Tendrías que haber dejado que la mate Le di, craftea Crafteo El palo arriba El palo arriba El... Ay, espérate Que te pica la pierna Y no puedes pensar Y no puedes pensar No puedes hablar y rascarte a la vez La puerta en medio Eh... Ah, vale, vale Que te voy a hacer una puerta primero Vale Que sepáis que la carne de rata No vale una mierda Vale, ¿y qué más? ¿Y qué más? Es que hay que cocinarla, imbécil ¿Y qué más? ¿Y qué más? Todo lo demás planks Sí, aquí está Wilder's Hat Vale Vente pa' acá Vente pa' acá No la ponga a ese Que es muy fea, de verdad Al lado, justo al lado Es horrible, es feísima No, no, no Es feísima, eh Vámonos Vámonos lejos ¿Aquí? No, no Que no, que no Por favor, que salga la cara de Josema ¿Dónde? En la casa Tiene cara de Josema No ¿Dónde la ponemos? No sé ¿A la del ayuntamiento? ¿O hará mucho ruido? Pues al otro lado No sé Al otro lado, justo enfrente Debería estar más o menos en el centro Un poco Pues aquí Aquí no cuesta mucho subir Luego haremos escaleras de piedra Que lleven De todos los lados del pueblo Hay que hacer un super camino Vale ¿Y nuestra casa dónde estará? Ya está ahí, ¿no? No es esto Podemos hacernos una Ya nos haremos una Bueno Que sí Podemos reconstruir Cel, hay que poner esto Y nos va a dormir ¿Dónde lo plantó? Ahí encima A ver qué tal queda No se solapa Se solapa, ¿no? No, justo Se solapa Justo, justo No, sí Sí que se solapa No, no, no Mejor que no Ponlo en la misma dirección Que le has puesto Aquí Se puede quitar con la mano ¿No? No pasa nada Ah Ah Quítalo con el hacha Fuera de mi server Por si acaso Ahí Vale, venga Para Oye, dormimos Así mejor, ¿no? Sí Vale Vamos a dormir Vamos a dormir Vale, falta una cama No sé quién la tiene Yo La tengo yo La mía, ¿verdad? No sé Hola Corran Duerman Hola Ahora, Josema Es asexual O sea, es No sé Tiene ¡Qué y dejar! Tiene Tiene Espera, Josema Josema Mírate en los pantalones ¿Tienes las dos cosas? No ¿Sabes lo que tiene? ¿Qué tiene? Como una Barbie Como los titanes Sí ¿Qué haces? Pues somos una Barbie ¡Ostras! Cel, hay un ogro aquí debajo ¿Un qué? ¿Un ogro? Lo he oído ¿Dónde? Esa cueva habría que Esa cueva habría que Revisarla entera Bueno Ahora hay que meter materiales Aquí de dentro Vale ¿Qué tipo de materiales? ¿Dónde? ¿Dónde? Mira, le has escrito derecho Que arriba a la derecha A la flecha A la flecha Ah, vale Esto hay que aplanarlo Uh, cuántas cosas hay que meter Madre mía Eh, no Hay que meter aquí Esto Ah, ¿se mete automáticamente O lo has puesto tú? Lo puedes meter tú Con la flechita O sea, si los tienes Ah, qué guay Ah, qué guay Qué guay Vale, vale, vale Vale, vale, vale Entiendo Vale Pues nada Vamos empezando, ¿no? ¿Qué? ¿Hay que quitar todo esto? ¿Lo estás quitando tú O cómo va a ser el rollo? No, no Tú dale materiales al tío ese Vale ¿Josema? ¿Qué? ¿Madre adecuado? Jesús, una pregunta ¿Qué estás haciendo? Porque te veo que no estás haciendo nada No estás trabajando nada ¿Cómo que no? ¿Qué estás haciendo? Daré una Daré una pala Al constructor Una pala al constructor Una pala al constructor Una pala al constructor ¿Tiene que ser de madera? No, de oro Ah No tengo palas Pues si no hemos picado el oro El oro El oro Hay el oro De madera Vale No, ahora lo pico ¿Se puede picar con piedra? No, 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 no Eh No lo pico Hierro para arriba ¿Dónde está el constructor? Es este tonto de aquí, ¿no? ¡Uh! ¡Eh! ¡Venancio! ¿Verdad, jere, derecho? ¿Para ti? ¿Se llama Venancio? ¿Se llama Venancio? No Verá ¿Vera? 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 Veránegol Verónica, posiblemente Verán Esa es la mujer ¿Tiene tetas? Ah, tiene tetas ¿Tiene tetas? ¡Aquí hay un animal que quiera divertirte! ¿Es a Pati? Es a Pati que no se sabe bien si es hombre o mujer Es a Pati ¿Estás poniendo o quitando bloques, eh? Madre mía, las cebras, de verdad Si es que me las cargaba todas, hijas de la gran ¿Y a qué esperas? ¿Mátalas? Minero y las cebras, tío ¿Qué te impide? Ser más listas que él La serie va... Josema, Josema, te voy avisando ya La serie va a ser una puya tras otra Oye, ¿cuánto tiempo hacía que no hacíamos una serie de Minecraft? Tú y yo, juntos ¿Desde la primera? No, desde el ciudad de los canutillos Hostias, guapo, no ha llovido Pues no ha llovido Pues poco, porque en Valencia Sobre todo en Estados Unidos Joder ¿Ya está? Sí, ya está ¿Ya está? ¿Nos hemos reído de eso? ¿Ya? ¿Venga, ya puedo? ¿Ya? ¿Ya? Venga, ya está Fel, fuera de casa Sí, he puesto pausa Lo hemos cortado, Cel Lo hemos cortado por tu bien Ahora lo edito Solo para Apaya No hay suficiente durabilidad ¡Ah, no! Me lo dice a mí el trichop Sí, pero puedes ir Ya, ya, ya Hombre, pero le voy a dar con el grande Y así lo quito todo De un golpe No, minero Estás haciendo cosas inútiles ¿Qué estás haciendo? Pues yo veo que ya no has curfado perfectamente el puto río Sin ningún problema Sin ningún problema No sé hablar Josema Haz honor a tu nombre y ponte a picar De momento déjame Que soy una mujer No, déjale Se tiene que encontrar a sí mismo Que se vaya a un retiro espiritual Que se vaya a un retiro espiritual ¿Tú te sabes lo triste que es que tenga en mi poder tu sexualidad? En una bola de cristal A ver, sí, es tan feo como suena Tengo tu sexualidad en mi mano, tío ¿Quieres verla? Joder, Ángel, stop ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A que la chupo Es que me lo imagino Mira, Josema, Josema Que Rico Rico Ay Dios Muy bien En fin Se ha quedado un buen día La sexualidad de Josema Sabe a solitario ¿Tú también puedes a probarla o qué? Sazonamos la comida con ella ¿Quieres darle una chupada a mi sabor, Max? El Uter, tío Uter 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 es de los pocos personajes que ha muerto, de verdad Sí Si tienes cobblestone Cobblestone Ay, primo, tiene un poco de cobblestone Es como el toblerone, pero en feo Primo, que necesita un poco de cobblestone, ¿tiene cobblestone? Un toblerone Bueno, chicos Se nos hace la hora Vamos a tener que ir dejando el episodio aquí ¿Qué dices? Que sí Llevamos 25 por ahí ¿Qué dices, mala mujer? No quiero hacer más de 25 Mala mujer Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Que no quiero hacer más de 25 minutos Joder, perfecto No pasa nada Bueno, pues nada Lo dejamos justo aquí Venga Un saludo a todos Yo aquí solo Seguiremos Seguimos teniendo la sexualidad de Josema En la mano Es clave muy bien, ¿no? Sí, sí, sí Así que a ver Una pregunta ¿Cómo se llaman tus suscriptores? Fans de Levia Games Fans de Levia Games Yo digo eso, siempre Josema los llama Loles Mis Loles Me gusta más ¿Quieres decir algo? No, pero yo los llamo fans de Levia Games Porque me salen los huevos ¿Cómo lo ves? Pues Nos vemos en el próximo capítulo Fans de Levia Games Se ha salido ¿Cuánto tiempo que existe de hacer eso, verdad? Venga Adiós Hasta luego